¡Hola a todos! Soy JavierHDM y hoy os traigo un nuevo sorteo. Sí, otro nuevo sorteo. Hacía ya mucho tiempo que no sacábamos un sorteo y aquí está. ¿Y cuál es? Pues es el nuevo dios Cabra Khan junto a su skin secundaria de recolor. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo mismo que tenéis que hacer siempre, que es darle a like, suscribiros y comentar en este vídeo. Aparte de compartirlo, eso no os olvidéis. Tenéis que compartir este vídeo y hacer los tres pasos anteriores, que son like, suscribiros, compartirlo y comentarlo. Coméntanos qué es lo que harías con este dios y qué es lo que te gustaría sacar provecho de él o qué piensas sobre él. ¿Es un buen solo? ¿Es un buen support? ¿Qué ves tú de especial a Cabra Khan? Y entrarás en el magnífico sorteo en el que damos a Cabra Khan y su skin recolor. No olvidéis que es darle a like, suscribiros, compartirlo y comentar esas cuatro cositas fáciles. Espero veros haciendo todas estas cosas. Bueno, esto ha sido todo y espero veros en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!